Música Gracias por quedarse con nosotros Estar en sintonía con Academia de Padres Muy linda la familia que nos estuvo acompañando Bien, 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 me encanta, me encanta Y ese trabajo que tienen Si usted quiere venir a Academia de Padres Contáctese con nosotros para que venga Compartamos su experiencia Sus mensajes Hágase sentir, llámenos aquí a Televida Y agendemos O escríbenos por las redes sociales también Y agendamos para que dialoguemos aquí En la sala de Academia de Padres Y bueno Denise, hoy tenemos una chica Como tú decías, hermosa Una voluntaria Un corazón increíble Y que por ello se le ha reconocido Y se ha premiado Como premio de voluntariado solidario Así es Ella es la licenciada Natasha Elvira Domínguez Guzmán Quien no hace esto nada más Ella es diseñadora de interiores ¿Verdad? Sí, diseñadora Trabaja, tiene toda una vida Pero también tiene mucho espacio para darse bienvenida Para nosotros es un honor que estés aquí en Academia de Padres Muchísimas gracias por la invitación Qué bueno ¿Y cómo conocemos más a Natasha? ¿Qué nos cuenta de ella, Natasha? Bueno, a nivel personal Yo puedo decir que yo soy una persona caritativa Sí O sea, me encanta entregarme por completo a los demás Yo soy de la gente que cuando me piden un favor yo digo que sí Claro, no todos los favores Exacto Pero mayormente yo siempre tengo como esa solidaridad con el otro Y yo digo que yo nací para ayudar Ay, qué bella Qué bueno, qué bueno ¿Qué haces en tu tiempo? ¿Trabajas? Bueno, yo manejo mi tiempo Ahora mismo yo no laboro fijo, pero yo manejo mi tiempo Por ejemplo, yo trabajo en eventos sociales y demás Y eso también me da oportunidad de yo hacer voluntariado Claro ¿Y dónde le nace a Natasha todo esto? Bueno ¿Cuál es la génesis de este querer ayudar a los demás? Bueno, esto nace Yo digo que esto nace de mi estilo de vida De mi día a día Cómo yo soy con las demás personas Y un día yo en mi casa tranquila digo A mí me gustaría servir O sea, pero servir a los demás No solamente servir en un favor Sino a una fundación que me pueda dar esa mano De yo darme por completo Y entonces me he integrado a varias fundaciones Pero me llamó mucho la atención lo que es Fundación Manos Arrugada Porque de verdad que lo que es el público de los adultos mayores Siempre me ha dado esa inquietud Para más decir que mi mejor amiga es mi abuela Entonces como que siempre he estado muy identificada con ese público Poblacional Perfecto ¿Y ya qué tiempo tienes de voluntaria allí? Yo tengo dos años y medio en la fundación ¿Y cómo llegas? O sea, llegué aquí Natasha No, 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 yo le escribí vía Instagram Por eso es que yo digo que las redes sociales bien utilizadas O sea, tienen su valor Yo escribí vía Instagram diciéndole que yo quería ser colaboradora de ellos Inmediatamente me respondieron y me dijeron Bueno, ya que tú tienes tanto interés Ven a un cumpleaños que hacemos mensual Y en ese momento yo fui Y me integré Me sentí un poco como que bueno Pero me fui integrando poco a poco Ellos me dijeron en verdad los horarios que tenían Lo que yo podía hacer Y cuando ellos vieron mi compromiso De que yo lo cogía tan en serio O sea, yo lo hacía como una labor Un trabajo Como un trabajo Sí Entonces ellos fueron poniéndome actividades puntuales Para yo asistir Y hoy día ya soy parte, eje central de la fundación ¿Y qué, qué, cuando llegas a la fundación Manos Arrugadas ¿Con qué te encuentras? ¿Cómo, cómo están los ancianos? ¿Tienen visitas? ¿Están tristes, están felices? ¿Cómo, cómo se pasan su día allí? Bueno, es tan interesante porque uno ve todo tipo de personas O sea, cada persona que está ahí Que es adulto mayor Tiene una historia que contar O sea, cada uno habla de su historia De lo que hizo en su juventud De lo que le gustaría hacer Porque lo importante es que la fundación Hace que haya una reintegración social Con el adulto mayor Él se educa Nosotros hacemos lo que son viajes y demás Ellos pueden tener esa vinculación social Y eso lo hace sentir útil en la sociedad Hablanos de Manos Arrugadas A ver ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué actividades se realizan? ¿Qué promueve a nivel social? Este 2020 vino muy interesante Por eso yo lo invito a que entres a las redes sociales Porque tenemos muchísimas actividades Tenemos lo que es la jornada de geriatría ¿La busca en redes sociales? Manos Arrugadas En Instagram es Fundama RD Y en Facebook es Fundación Manos Arrugadas Uno lo encuentra vía redes sociales Y puede ver todas las informaciones De todas las actividades que vamos a hacer próximamente Entonces como te decía Nosotros hacemos lo que son diferentes actividades Nosotros damos yoga Hacemos lo que son manualidades Tarde de té Coach de vida O sea, va una psicóloga a darle consejos A las personas de la tercera edad Hacemos excursiones Tanto nacionales como al interior Y este fin de semana Tenemos un recorrido duartiano Anda En la zona colonial O sea, que están a tiempo de inscribirse Y nada Siempre estamos haciendo actividades curriculares para ellos O sea, que ellos se sienten útiles en la sociedad ¿Y las actividades que ustedes realizan? ¿Es para un público que ya es cautivo? ¿Que está? ¿Que ustedes lo reciben allí en la institución? ¿O yo, por ejemplo Me quiero inscribir y llamo y voy? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tenemos un grupo de personas activos Que ya tienen cierto tiempo dentro de la institución Pero nosotros recibimos a toda la persona Que tenga de 55 años en adelante Ok Anda pues Algunas veces tenemos actividades Le queda poco tiempo para llegar y ser parte de esa De 60 en adelante algunas veces Pero algunas veces hacemos excepciones No, no es ella, no es ella Perdón, no es ella Sí Sí, pero recibimos cualquier persona Que quiera formar parte de la fundación E interaccionar también con personas De su misma índole social Claro Y también recreativa Porque algunas veces esas personas Se sienten desolados Solos en la familia Y eso es un área de recreo Se puede decir ¿Qué ha aprendido Natasha Después que llegó a Manos Arrugadas? ¿Qué ha aprendido de los adultos mayores? Bueno, yo he aprendido a ser más humana Como ser humano Porque veo la realidad del otro No estoy en mi zona de confort No soy una joven que solamente piensa en mí Sino que yo me siento Converso con ellos Y veo su actitud O sea, yo me pongo en su lugar Porque todos vamos para esa edad Entonces es bueno Concientizarnos como jóvenes desde ahora Y ver que se puede O sea, uno puede ser amigo de adultos mayores Eso es muy interesante Perfecto Me gustaría, aprovechando tu presencia Natasha Que estás muy relacionada Que nos cuente ¿Cómo está la realidad del adulto mayor en República Dominicana? Ustedes me imagino que realizan estudios Están constantemente recibiendo notificaciones De la realidad en República Dominicana del adulto mayor ¿Qué ven ustedes? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad con el adulto mayor? Bueno, en verdad el adulto mayor A nivel ya social es muy discriminado O sea, nosotros podemos ver en nuestra sociedad Cómo hay tantos asilos llenos O sea, cómo el adulto mayor se le da No se le des importancia Al momento ya de cumplir la mayoría de edad Se puede decir Cómo los hijos, la familia, los rechazan Los excluyen La familia está rechazada por el adulto mayor Cuéntanos a ver eso Porque es interesante ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo digo que la sociedad La sociedad en sí O sea, la actualidad de la sociedad Como se está viviendo O sea, no hay consentimiento Para los otros No hay amor hacia los otros Y no solamente los adultos mayores Sino la población en general Tú alguna vez se ves esos niños Abandonados en la calle y demás Entonces, estamos viviendo En una sociedad muy quebrantada Entonces, en la residencia No se ve tanto Como esos tabúes Esas crisis Porque en verdad Ellos van a socializar Van a ocupar su tiempo Pero claro Hay personas que llegan contra O más o más Donde tenemos una psicóloga Que los orienta Pero en sentido general Yo digo que la población Necesita concientizarse más Y hacer un voluntariado Que esa es mi misión El Estado está ofreciendo Algún tipo de apoyo Para facilitar el trabajo No, no, no Eso es Y, o sea Pendientemente de Gianni Paulino Gianni Paulino Es la creadora Y fundadora De la Fundación Menos Urugada Y ella No tiene ayuda De ninguna índole ¿Y desearían Que llegue Material Sería una buena ¿Y el CONAPE Que es el consejo De la tercera? No, tampoco hace presencia No, no Solamente AFP reserva Es que nos da una colaboración Con lo que son Cursos de informáticas Y entre otras Pero no tenemos Ese tipo de ayuda Actualmente Sería bueno Que tú exhortaras ¿No? A que hagan Alguna donación Tanto de su persona Como materiales O algo que necesite La Fundación Bueno, yo le invito A que entren a las redes sociales Y ahí pueden escribir Lo pongo redes sociales Porque esa fue la forma Donde yo interactué Exacto Lo va a recibir La señora Esther Ella es una Nuestra colaboradora Ella es la encargada De lo que son Las actividades puntuales Y ella con mucho amor Les responde Y los recibe Son todos bienvenidos Gracias Mira, estamos ya En la parte final De la entrevista Pero yo quisiera Que tú nos dieras Algún tips O alguna orientación Está pasando mucho esto Que nosotros Cuando ya formamos familia Que nos vamos de casa Que mami o papi Quedan en la casa Y a veces No tenemos el tiempo Para acercarnos Para estar allí Al pendiente Vivimos en una realidad En la que muchas veces Estamos mirando Que el adulto mayor Se convierte Casi, casi Que en un problema Para los hijos Porque ya nadie Nadie quiere Nadie tiene el tiempo Todo el mundo Está en su actividad Exactamente Entonces estamos viendo Eso con mucha frecuencia En nuestro medio Y tú que estás sensible Ante esta realidad ¿Qué consejo ofrece A los que estamos A los quienes están En esta realidad En el que Algo hay que hacer ¿Qué recomiendas Que deberíamos hacer? Bueno, yo digo Que hay que Concientizar a la población O sea, hay que educarla Algunas veces Nosotros no nos educamos En la vida Entonces, por ejemplo Ahí van personas Allá a la residencia Que nos cuentan Su historia de vida Y le preguntamos Sobre sus hijos Sus nietos Y como que Se limitan un poquito Pero yo digo Que uno como sociedad Debe de Culturizarse Estudiar Contemplar Esa población Tan necesitada Como la que El adulto mayor O sea, es una población Hermosísima Una población Donde te enseñan Valores humanos Te hablan de sus Antepasados Y es súper interesante Conocer como Su trayecto No ha sido fácil Y se han mantenido Entonces, yo invito A que visiten A la fundación Ahí pueden encontrar Un sinnúmero de personas Colaboradoras Y residentes Que pueden ser Un ejemplo Yo estoy seguro Que Estaríamos de acuerdo En esto El mejor lugar Donde El adulto mayor Quiere Puede Y debe de estar Es en la familia Así es Así mismo Es con la familia Es con quienes Con quienes A quienes se han Desgastado su vida Su juventud Posiblemente Y los ha puesto Allí No le abandonemos Por favor Natacha Muchísimas gracias Por venir a compartir Con nosotros Gracias a ustedes Al igual Que quienes te premiaron Te aplaudimos Esta labor Que haces Tan desinteresada Y que te da Tanta vida O sea Vemos tu rostro Hablar de eso Y de verdad Que te llena O sea No es algo Superficial Y Continuamos exhortando A que el Señor Te dé vida Y salud Para continuar Amando a todo A tu prójimo Al prójimo Y que podamos Imitarte Gracias Gracias Y en ti recogemos Lo mejor De la juventud dominicana Así es Muchísimas gracias Gracias de verdad Qué bueno Hemos llegado al final Estamos ya Ondas Ya se nos va Academia de Padre Al final Es que ha sido Tan interesante La conversación Que hemos tenido Que se va el tiempo así Así es Gracias Natacha Gracias a usted Que está en casa Y que sigue Televida Que está ahí Toda la semana Acompañándonos Acá en esta casa De Academia de Padres Recuerde el sábado A las 2 de la tarde El domingo A las 7 de la noche Y por supuesto La semana siguiente Miércoles A las 8 de la noche Estamos aquí presentes Con material fresco Interesante Y de mucha información Y de mucho valor Para toda la familia dominicana Manténgase siempre En sintonía Con Academia de Padres Señor Y escriban Nosotros nos encanta Claro Y agradecer Al Instituto Duartiano Que nos envió Una invitación Para la actividad pasada Del día 26 El día de Duarte Y vamos a seguir Las orientaciones De sacar nuestras banderas Y de ponerla en casa En todas las casas Que saquen Y que viva esa dominicanidad Así es Gracias por estar con nosotros Un beso Hasta la próxima semana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.